Hola que tal VIP guests Y fieles seguidores de youtube Que me están viendo Que aún no están suscriptos Por favor suscríbanse Si esta información les está siendo útil Vamos a hablar de como torquear la cabeza Paso a paso Técnicamente Para que no echen a perder nada Ok Así que pay attention Y por favor Los que aún no están suscriptos Suscríbanse Y inviten a sus amigos Invítenlos, ayudenme Así como les ayudo con esta información Ahí les va Este es el croquis Ya les enseñé la cabeza Aquí dice bien clarito Los tornillos Del 1 al 10 Así como están ahí en el croquis En este croquis Lo que te estoy diciendo Cuando apretamos los tornillos Se da cuenta que Primero es el 1 Y los 2 Y los 3 Y los 4 Y los 5 Y los 6 Y los 7 Y los 8 Y los 9 Y los 10 Así es como las opciones Que pertenece a secuencia Igual aquí El 11 El 11 El 12 13 14 Y 15 O sea Es del centro Hacia afuera Ok Esa es la forma Correcta Como se debe de ser Ahora Con que fuerza Los vamos a apretar Los tornillos Los tornillos Del 1 al 10 O sea Del 1 Al 10 O sea Todos estos que están aquí Los vamos a apretar A 22 libras Con un torque Segundo paso Vamos a hacer 90 grados Un ejemplo 90 grados Así es como se los voy a explicar De esta manera Ahí va 90 grados Quiere decir Lo siguiente Ok Hagan de cuenta Este es el ratchet O el torque 90 grados Es aquí 0 ¿Dónde está mi dedo gordo? Lo vamos a hacer 90 grados Es hacer esto 90 grados Ok 90 grados Por decirlo así Eso va a ser Del 1 Para todos Los Todos Del 1 al 10 Ok Segundo paso Segundo paso Te dice que le des Tercer paso Te dice Tercer paso Del 1 al 8 Nomás Sin contar el 10 Y el 9 Del 1 al 8 Todos estos de aquí Vamos a hacer otra vez 90 grados Se da cuenta Dos veces ¿Verdad? Ya es la segunda vez Que le damos 90 grados Ok Sáquenle copia A esto Imprímalo Y así lo van Ustedes marcando Ok Para que no se vayan a equivocar Y luego dice Y luego dice 50 grados Estos que nos faltaron El 9 Y el 10 Estos de aquí Son muy importantes Que vienen siendo Este En el empaque Este Que es donde va Esta toma de agua Que es por donde llega a fugar Como esta que fugó Ok Dice que le des 50 grados más Son los tornillos más cortos Los otros 8 Son más larguitos Ahorita se los voy a enseñar Ok Y luego ya Ya por último Te estoy diciendo Que tengan mucho cuidado No Reuses Los tornillos Viejos Ustedes dirán Bueno pero por qué Si ya les he usado Yo nomás hice una sugerencia Ustedes saben lo que hacen Pero estos tornillos Por si no sabían No los puedes usar Porque es un material Diferente A lo que comúnmente Conocemos Estos tornillos Se utilizan Nomás por una vez Y son como Cuando usamos un empaque El empaque No lo podemos Volver a usar Y hay gente que lo usa Eso que Eso que ni los veo Ok Nomás estoy Estoy diciendo El comentario Entonces te dice Que no utilices Los usados Por nada Dice que no los uses Ahora Como se ven los nuevos Ahí les van Estos son los nuevos Ok Ahí te dice Compranlos Es mejor Se quitan de broncas Es algo que les digo Si se llegue a quebrar Un tornillo de estos En el monoblock Para sacarlo Se van a arrepentir De no haber los cambiados nuevos Aparte Estos tienen un silicón Especial Tips Para poner los tornillos Nuevos Ya lo saben Pero donde vamos a poner Los tornillos Ok Que tenemos que hacer Limpiar Limpiar el área Allá donde vamos a ponerlos Ya que este limpio el área Le podemos echar aceite Al tornillo Para meterlos Ok Y aquí vienen Todos los tornillos En estos Si cambiamos las dos cabezas Pues van a comprar dos cajitas Ok Esta es una muy buena marca Tanto de empaques Como también ya vieron De tornillos Si tienen una pregunta Ya lo saben No duden en preguntar Y aquí tienen las especificaciones Ya lo saben Para un motor 2000 4.8 V6 Ok Esto se puede aplicar Para otros motores Esta misma especificación Pero aquí no lo estoy Ni diciendo Pero ya entienden La técnica Cabeza de aluminio Es muy delicada Ok Y Que tenemos que usar Para torquear Algo así Más o menos Ok A esto se le llama Torque Ok Ok No me voy a meter En detalles Como se Se torquea Y como se le hace Porque Se supone que Esto ya Para cuando estén En este trabajo Ya tienen que saber Ya tienen que tener Nociones Es nada más Más que nada Especificaciones Y Y como torquearlo Porque es algo diferente A las cabezas de fierro De fierro Fierro fundido Que le llaman Al 350 Chevrolet El aluminio Se torquea diferente Y se usa Tornillos Nuevos Bueno Yo soy Luis Luis Espero Que les haya servido Esta información Ok Y nos vemos En otro video Cualquier pregunta En relación A este video Lo pueden hacer Aquí abajito Igual Pueden hacer preguntas Cuando estemos En el VIP Guest Así que los espero A todos En VIP Guest En vivo Sábado A las 7 Nos vemos Bye